¡Ahí está! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ahí está! ¡Solo, es un turno de quitarte ahora! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Para es completo! ¡Fael, Fael! ¡Fael! ¡Fael, Fael! ¡Fael, Fael! ¡Fael, Fael! ¡Fael! ¡Fael, Fael! ¡Fael! ¡Fael, Franco, ahí todos vivos inteligentes! ¡Vamos, que nos pare, vamos! y sale el pitcher, vamos flaco, flaco, tranquilo